Bueno, nos encontramos aquí en otra entrevista de Qué Joyitas en JC Restaurant. Ahora estamos con Rocky The Keep, que es uno de los protagonistas principales de la película. Y queremos comenzar, ¿cómo fue la experiencia de esta película? Bueno, la experiencia fue agradable porque al hacer que despelote, pues ya uno vivía cogido algo de experiencia. Y pues uno podía hacer otras cosas que quizás no se atrevió a una aventura en el despelote. Y yo creo que fue un poco más cómodo, aparte ya conocíamos al equipo de trabajo y al unirnos con Molusco y las producciones de Edwin Ocasio. Que nos conocemos hace muchos años, somos familia y todo, básicamente. Pues fue bien cómodo y bien divertido porque estamos en familia, tú sabes. Y lo que hicimos fue una película donde somos unos panas que estamos vacilando. Es como las de Adam Sandler, que es la película con los panas. Y básicamente fue bien buena la experiencia. Y si nos puedes explicar un poquito más sobre tu personaje, que uno te ve como que en la radio, que eres un charlatán y todo. Y uno ve el trailer y ve a este hombre que es un poquito más tranquilo, más sanado. Pues es parte de lo interesante porque en el despelote yo hice mi papel, o sea, Rocky The Rocky. En esta película yo hago a Manolo, que es un tipo que no tiene las actitudes de Rocky para nada. Simplemente no soy yo. Estoy haciendo un personaje por primera vez. Incluso en las obras de teatro que hemos hecho, hicimos El Matador de Rocky Billy hace poco y anteriormente hace muchos años hicimos una que ni me acuerdo el nombre. También yo hice de Rocky. O sea, siempre he hecho de Rocky en mi vida. Este es el primer papel que yo hago, que no soy Rocky. ¿Y cómo fue esa experiencia, el ser un papel que no eres tú y haber hecho otra persona que es más difícil hacer eso? Pues al principio me he hecho como, porque como yo no soy un actor súper profesional, pues yo digo, pues, ok, me toca ser una persona que no soy yo. Y no me sentía a gusto, porque no era yo. Pero ya cuando voy entendiendo el personaje, me voy acoprando el personaje, pues ya me siento más cómodo. Y mientras más bobo y menos yo sea, mejor siento lo que estoy haciendo. Así que me sentía cómodo. El papel ya arrancando la filmación ya estaba más adaptado. Perfecto. Entonces, Rocky, ¿qué nos puedes decir sobre los futuros proyectos que tienes, además de la película? Pues ahora venimos con una obra de teatro, que se llama... ¿Naymeh, cómo se llama? Matemos a Cupido. Matemos a Cupido. A mí se me olvidan. Matemos a Cupido es Rocky Billy, que estamos tratando de conquistar, por lo menos que me han contado por encima, no sé muy bien la historia. Estamos tratando de fingir que somos románticos para conquistar chicas en San Valentín. Ahora va a estar para febrero de 2012, así que bien pendiente a lo que es el de pelote en la radio, para poder dar la información de la sala donde vamos a estar. Ya nos confirmaron el Teatro Tapia, así que eso es duro, porque ese teatro es bonito. Exacto. Entonces, veníamos de ir para Buenabo, a mí me vamos a hacerte a Buenabo y ya arrancamos. Así que tenemos que estar pendientes, ya saben, al de pelote, para que estemos pendientes de esta obra que va a estar Rocky. Entonces, Rocky, te quería preguntar, antes de que cambiemos aquí el tema, ya que es la segunda película que tú haces, ¿Cómo fue también la experiencia, habiendo hecho la primera película, El Despelote, que fue tu primera experiencia como tal, así, haciendo una película? ¿Cómo fue la experiencia de hacer El Despelote? Sí, El Despelote. Pues fue totalmente nueva la experiencia, hostia, porque realmente el hacer la película, obviamente, todas las escenas que tuve las hicimos 50 veces, aparte de que, sí, yo, la gente conoce a uno porque yo he hecho cosas en televisión y eso, pero no es lo mismo, porque viví un montón de cosas nuevas, como ejemplo, un red carpet, o sea, hicimos una alfombra mayenta, en aquella ocasión con T-Mobile, los media tours, la gente es un poco, una experiencia nueva, porque la gente dice, pero tú no eres actor, y entonces nosotros siempre bajamos con lo mismo, realmente nosotros no queremos ser actor, nosotros somos actores de la radio, pero, y estamos experimentando en esto, igual que los actores de las reales, pues van a la radio a hacer sus programas de radio también, son muchas experiencias nuevas, o sea, entrevistas de gente que nunca está bien entrevistado, a mí me entrevistó Rubén Sánchez y yo, porque si Rubén está político, yo jamás pensé que Rubén Sánchez me iba a entrevistar, este, fui al programa de Juan Manuel Fernández Parígen, de películas en Guapa, o sea, que son cosas que, que tú dices, yo lo veo, pero nunca voy a estar ahí, fue, fue, fue chévere, porque uno dice, que muchas cosas me faltaban por hacer, y ahora con qué joyitas, pues, más todavía más, la experiencia de cuando la película se vende en DVD, que había un hambre por el DVD, la gente te habla de la película, la gente va al cine, yo fui al cine, cuando estaba la película, yo llegué a ir a las salas, este, a Plaza Las Américas, fui a alguna ocasión, cuando la película estaba arrancando, y ver las salas llenas, y no solo eso, ver las salas llenas, con todo tipo de público, había, desde personas mayores, hasta gente en silla de ruedas, este, ancianitos, todo tipo de público, que básicamente era la idea, porque nosotros, nosotros queríamos hacer este, el, ¿cómo que se llama esto? el, ay Dios mío, se me olvidó la palabra, es en inglés, la palabra, el, es que los vea, me estoy llorando, Molusco sabe, la palabra es, cuando, vente acá, me ayudo, la palabra es, la palabra es, cuando uno, tú eres el público, que no eres el de uno, es, que, bueno, yo tengo un público joven, y cautiveros adultos, eso es hacer, eh, ajá, papi, eso es todo, masivo, no, bueno, ajá, no sé qué, es que no sé lo que es, es en inglés la palabra, es hacer, ¿en inglés? cabrón, sé inglés, no tenía que preguntarle, lamentablemente, nada, hicimos, hicimos el, el crossover, el crossover, el crossover, ay María, la buscó, la buscó en Google, ajá, 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 y logramos hacer el crossover, que por lo menos nosotros decíamos, si nosotros logramos hacer por lo menos el 1% del crossover, un programa juvenil, como el de Pelote, ya hicimos un éxito, y fue mucho más que eso, ahora mismo, yo voy a cualquier lugar, una persona adulta, voy a que tenga 60 años, me saluda en la calle, que era la idea, y, y, y ver eso, que nunca me había pasado en, en mi historia de radio, pues, fue una, una bonita experiencia, porque ya logré llegar a, a otro tipo de público, que, increíblemente, me escuchan en reggaeton 94, no, y lo lograste, y en verdad estuvo súper brutal, o sea, la, la película, a todo el mundo le gustó, y esperamos lo mismo de que joyitas, así que queremos que le digas a la gente, y le recuerdes cuándo es que sale esta película, estamos para el 1º de diciembre, solo en cines, así que no se la pueden perder, este, a través de todo Puerto Rico, más detalles en el de Pelote, en el de la Pelúa, así que no se lo pueden perder, y gracias a la gente de Under Reels, por estar aquí con nosotros, lo busquen en facebook.com slash Under Reels, voy a dejarlo buscar, y esa es la que hay, estamos, muchas gracias, en verdad, y mucho éxito, nos vemos, nos encontramos aquí, en otra de las entrevistas de Under Reels, el día de hoy estamos en JC Restaurant, y andamos entrevistando al elenco de Que Joyitas, así que sale en diciembre 1, y vamos a entrevistar a uno de los malos, porque nos entrevistamos el día de hoy, que son cuatro, así que vamos a entrevistar el día de hoy a uno de los malos, y estamos aquí con Carlos Ferrer, así que, Carlos, hablamos un poquito sobre la experiencia, de cómo fue hacer Que Joyitas. Bueno, de verdad la experiencia fue una joyita, empezamos por ahí, la experiencia, tú sabes, de trabajar en este proyecto, te imaginarás compartiendo con los compañeros, con Molusco y Rocky, unos muchachos muy talentosos, y sobre todo bien dinámicos, y bien espontáneos, la experiencia fue súper, definitivamente, un reto para mí, en mi caso, como actor, el poder interpretar un personaje, que ustedes van a tener la oportunidad de disfrutar, y que va a ser como un poco chocante, de lo que ven y de lo que escuchan, esa dualidad del personaje, pero bien chévere, gozando, gozando, y yo sé que ustedes van a gozar un montón. Y hemos visto el trailer, y es verdad que lo que se ve es prometedor. Sí, así es. La otra pregunta que te quería hacer es, ¿nos puedes hablar un poquito sobre tu personaje? Bueno, si, mi personaje, yo interpreto a Tilly, Tilly es un narco, ¿verdad? Él controla, controla el mundo de la droga, es un distribuidor de droga, y pues, dentro de la historia, el personaje, pues, es jugador, le gusta jugar mucho a póker, y se encuentra entonces con estos dos personajes, que los retan a jugar póker, y él, pues, decide hacer una apuesta, hace una apuesta, este, de una cantidad significativa, la cual, bueno, ustedes se van a dar cuenta que sucede en el transcurso de la película. Perfecto, así que ya saben, todo el mundo tiene que ir en diciembre 1 a ver esta película, para enterarse qué es lo que hace Tilly, por qué sucede todo. Hay que apoyar las producciones locales, eso es bien importante, apóyalo de aquí, gente, eso, ya tú sabes, 100% hecho aquí, al natural. Entonces, otra preguntita que te quería hacer, ¿qué futuros proyectos tenemos aquí pendientes? Bueno, el futuro, el futuro, verdad, dentro de todo hay, es incierto, hay conversaciones, yo, realmente hago mucho teatro, ese es mi fuerte, el teatro, llevo desde el 84, trabajando como actor de teatro, pero a nivel de cine, pues, precisamente ayer me hicieron el acercamiento para un corto, para un corto, pero a nivel de teatro, pues, el semestre que viene, tengo un par de producciones, yo acabo de venir de hacer Piaf, estudié la producción Piaf, la zarzuela, o sea, que básicamente, pero a nivel de cine, es un corto. Ok, perfecto, así que ya sabemos, estamos pendientes, y entonces, nada, te queremos dar las gracias por la entrevista. No, gracias a ti, y a todo el público que te sigue, y es bien importante que apoyemos esta producción, a partir del primero de diciembre, que es Hoyita, en un cine cerca de usted, así que, no te tires, que ayer hizo. Muchas gracias, éxito. Suave. Perfecto, seguimos aquí en Jaycee's Restaurant, entrevistando al crew de Que es Hoyita, y ahora nos encontramos con Carlos Vega, vamos a empezar, porque no digas, ¿cómo fue la experiencia de hacer la película Que es Hoyitas? Mira, fue una experiencia bien chévere, y como he dicho en otras entrevistas, lo más importante de Que es Hoyita, es que, además que es una comedia, que la gente se la va a gozar, y se la va a disfrutar, y va a ser olvidarnos un poco de este caos, que este país está viviendo, es que estamos retratando una época, una época como hablábamos, como vivimos, como somos, ahora en los 2000, así que también yo lo veo como, con un documento que, que se va a guardar para, para que dentro de 20 años, la gente diga, mira, esta gente vestía así, en esa época hablaba así, porque es bien importante, porque es muy de nosotros, a veces vemos películas puertorriqueñas, que se hacen aquí, y con la idea de proyectarlas para afuera, tratamos de ser correctos, tratamos de buscar palabras rebuscadas, y la gente no quiere ver eso, la gente cuando, quiere ver algo de un país, quiere ver como es el país, real, y yo creo que aquí en Pejojita, eso es una de las cosas más importantes, porque la gente habla mucho de la comedia, de que está bien chévere, y yo pues, si estoy totalmente de acuerdo con eso, pero cuando analizas, el contexto, este, eso es lo, para mí lo más importante, que es muy de nosotros, y, que la gente es, la gente va a estar como si estuvieras enviando, ok, entonces, este, queremos que nos hables un poquito, sobre tu personaje, ok, mi personaje, es el mejor amigo, de Molusco, ok, y, este, Molusco se enamora de mi hermana, ok, entonces, es como que, somos los cuatro chiflados, está Molusco Rocky, estoy yo, y está Di Maricastro, que es mi hermana, durante toda la película, este, estamos los cuatro, en todo este, en toda la trama, y mi personaje, este, es un tipo bueno, porque está metido, metido en un lío, por ayudar a su amigo, entiendes, exacto, este, un lío que no tiene que ver nada, eh, y es como que, el, el, el chamaco del mandado del grupo, ok, o sea, siempre, lo están mandando a hacer algo, y él, pero, o sea, es el, el tipo buenazo de la película, el, el, el que da más, como el alicate, el alicate, el alicate, y es un tipo, un personaje cómico, no porque es fómic, sino, tú vas a ver todo el tiempo, porque te va a dar risa, de que, siempre es el, el, el más para, ok, el que se arriesga siempre, y está metido en un lío, sin saber, porque yo estoy aquí, si yo no tengo nada que ver con este lío, ok, entonces, este, te quiero preguntar, que futuros proyectos tienes próximamente, que podamos saber, y le puedas decir a nuestros seguidores, la gente que sigue algo de teatro, pues yo, todo el tiempo, ese es mi trabajo, yo escribo, y, teatro, y, actúo, ok, este, en marzo vengo con una obra de nuestra compañía, que es el 3, todos los años hacemos algo nuevo, voy a escribir, un guión para una película, que me llamaron, que es para marzo también, en febrero, estreno con Rocky, y con Billy, una obra que yo escribí, y dirijo, que se llama Matemoja Cupido, eso nos contó ahorita, o sea, Matemoja Cupido, está Nermés Calzada, Alejandra, Torres, y Lismari Quintana, Lismari Quintana, y ellos dos, este, una comedia, bien chévere, bien chévere, se llamaba, Matemoja Cupido, se llama, ok, y eso es en febrero, o sea, que eso es ya, así que ya saben, nuevamente, estén pendientes al Desperote, on the Reels, que le vamos a tirar ahí, cuando es que va a salir, la fecha, y donde empieza, Matemoja Cupido, entonces, este, te quería decir, para que le digas a nuestros seguidores, recalque, cuando es que sale la película, para que todo el mundo vaya a verla, 1 de diciembre, gente, el primero de diciembre, vayan a ver, que mira, que tengo que pasar pensión, comprar zapatos, regalo de navidad, tú sabes, vayan a verla, para que el proyecto empuje, y sigamos haciendo cosas, 1 de diciembre, así que ya saben, vamos a apoyarlo borico, y nos vemos la próxima, y nos vemos la próxima, Gracias.